... Vamos a avanzar con un capítulo que, si alguien me ayuda, no te quiero tener... ¿Me podés apagar la luz porque vamos a ver pintura? Perdón, ¿no? Por usar como productores, alumnos. Vamos a ver algunas características básicas de la pintura neoclásica de manera tal que por eso necesitamos una buena imagen. Primer punto, primer punto, belleza idealizada. La escultura neoclásica se va a caracterizar por una vuelta al desnudo y a la belleza idealizada. Les quise poner esta imagen que es la muerte de Marat, que aprovechando que ponemos esta imagen, digamos que también, fíjense qué cambio, del mártir religioso. Vieron que en el barroco hay pinturas que nos hablan de los mártires que mueren por una causa religiosa, los santos, ¿no es cierto? Ahora estamos viendo un mártir cívico. La Revolución Francesa tuvo su parte anticlerical también, porque consideraba que lo religioso estaba, la iglesia estaba muy vinculada a la monarquía, de manera tal que en épocas de terror revolucionario hasta se han destruido monasterios y catedrales góticas. Pero acá surge el mártir que no es un santo, es el mártir revolucionario. Y esta construcción del mártir revolucionario, que empieza en la Revolución Francesa con la pintura, después la vamos a tener en el siglo XX, cuando van a aparecer muchos mártires que se construyen los mártires políticos. En el caso de Marat, miren, dicen que había sido asesinado mientras se bañaba, apuñalado. Algunos dicen las malas lenguas por un amante despechada. Sin embargo, el pintor lo pone, ¿no?, escribiendo un discurso en el momento de su muerte. Es decir, que hay una construcción del mártir revolucionario por razones de propaganda que se hace a través del arte. En el siglo XX ha pasado lo mismo. Si ustedes se fijan en la figura del Che Guevara, que se construyó más que nada a través de la fotografía, Che Guevara que hoy se están descubriendo documentos donde se ha demostrado que ha asesinado cientos de personas sin juicio previo en Cuba, pero ha pasado la historia como un mártir revolucionario, ¿no es cierto? Es un caso, ¿no? Pero acá estamos hablando que cuando se empezó a construir el mártir revolucionario, en la Revolución Francesa. Antes los mártires eran santos, eran religiosos. Pero estamos hablando del primer punto de la pintura neoclásica que es la belleza idealizada. El segundo aspecto, me importa que lo vean, el protagonismo que tiene la arquitectura en la pintura neoclásica. Fundamentalmente la arquitectura romana, más que nada. En la obra de David ustedes van a ver siempre arcadas, arcos de medio punto román, columnas de... ¿De qué orden son estas columnas? De orden toscano, ¿no? Ven un entorno, una escenografía que tiene que ver con la antigüedad clásica por lo general romana. El juramento de los Horacios es un episodio de la historia antigua romana. Estos tres hermanos que van a ir a la guerra a defender la patria, que están jurando morir por la patria frente a sus padres, y acá están las posibles viudas, ¿no es cierto? En realidad, más que el episodio de la antigüedad clásica, lo que se está evocando, el morir en defensa de la revolución, ¿no? Por extensión. Es decir, tomo un tema antiguo para hacer propaganda de mi contemporaneidad. ¿Está claro? Bueno, otro aspecto que me gustaría comentar, la teatralidad y la sobreactuación que tiene la pintura neoclásica. Acá vemos otro caso, que hablamos del pasado, pero para hablar del presente. En vísperas de la revolución francesa, fíjense el año de esta pintura, David pinta la muerte de Sócrates, quien muere por defender la verdad. Tal vez las cárceles, la bastilla, haya estado en esa época plena de condenados o de procesados por defender ideas. Entonces, estamos hablando de un episodio de la antigüedad, pero para comentar el presente, el presente de la revolución. Fíjense la presencia que hablamos antes de la bóveda de cañón romana, las ventanas termales de la antigua Roma, es decir, la escenografía romana, por más que el personaje sea griego. Fíjense que hay una teatralidad, un dramatismo, pero a diferencia del barroco, me parece a mí, ustedes lo pueden compartir o no, parece que los personajes fueran actores que están como sobreactuando, que están en pose, no se ve el dinamismo que vemos en el barroco, en la teatralización barroca. Parece como una postura, una sobreactuación. En todos los personajes, porque cada uno está en una situación psicológica acorde con el episodio. Acá se van los jueces como medio arrepentidos de lo que acaban de hacer, como compungidos. Están los personajes que se lamentan frente al desenlace inmediato, inminente de la muerte de Sócrates. Está la belleza idealizada de los personajes. Pero lo que les quería señalar acá, que hay como una sobreactuación, que es propia de la pintura neoclásica. La luz es teatral. Es decir, en la pintura neoclásica vemos algunas cuestiones que nos vienen del barroco mezcladas con otras que tal vez tengan más que ver con el renacimiento, como el estilo lineal o la belleza idealizada. Bueno, avanzamos con otra característica, el estilo lineal, pero con una luz que es teatral. Por eso decimos que hay elementos que nos recuerdan el barroco, mientras que otros elementos nos recuerdan el renacimiento. La belleza también, como dijimos, es idealizada. Y avanzando un poco más, las figuras que aparecen, parecen que estuviéramos tomando como modelos estatuas, esculturas, porque tienen un modelado escultórico. Esa es otra característica de la pintura neoclásica, que parecen personajes esculpidos, no personajes de la vida real como en el barroco. Esta pintura, que en las bibliografías más viejas no está, porque la puse anoche, y es interesante, porque la marcan, fíjense qué temprana para la época, la marcan como la transición del rococó al neoclasicismo. El tema es frívolo. La vendedora de cupidos es como la, ¿cómo se dice? La alcahueta, pero hay otros, los que andan buscando enganchar parejas, no sé, alcahueta se decía antiguamente. No, la vendedora de cupidos, ¿no? Cupido como representación metafórica, ¿no? Tema frívolo del rococó, pero con un tratamiento neoclásico, porque fíjense la presencia nítida de componentes clásicos, el estilo lineal de las figuras, ¿no? Por eso la marcan como una transición de un momento a otro. El tema es frívolo, pero formalmente ya tiene que ver con la estética que va a cobrar auge décadas después, que es el neoclasicismo. Bueno, otro punto importante, que la pintura neoclásica, ya con el triunfo de la Revolución Francesa, va a ser una pintura de salones oficiales, de gran formato, para ser exhibida ante un público masivo, que va a ser el ciudadano. Bueno, hoy tenemos otros medios para hacer propaganda política, que son los medios audiovisuales. Pero en aquella época era la pintura de gran formato. En este caso estamos viendo el rapto de las sabinas. Fíjense que interesante, la época ya se había producido la toma de la bastilla, ya estábamos en pleno auge revolucionario, pero el tema es antiguo. ¿Se acuerdan? El rapto de las sabinas. Bueno, los romanos, los latinos, se encontraron que una vez que fundaron Roma, tenían un problema. También ahora nos metemos en temas políticamente incorrectos. Pero ¿cuál era el problema? No me acusen a mí, estamos hablando de pintura neoclásica. El problema es que no había mujeres. Entonces lo mejor que se les ocurrió es ir a secuestrar a las mujeres del vecino, ir a raptar a las mujeres de los sabinos. Entonces, por supuesto que van a haber los sabinos enojados. Entonces acá aparece esta mediadora que dice no se peleen más porque ya somos parientes. ¿Cierto? Ya estaban vinculados por lazos sanguíneos. Entonces aparece esa mediación interesante. Y en el trasfondo ven que parece una gran fortaleza. Hay quienes ven justamente alguna metáfora del periodo revolucionario. Pero lo que les estaba señalando era otra cosa. Que estas pinturas de gran formato eran para ser exhibidas en salones. Por ejemplo, el Museo del Louvre, que ahora estaba abierto al público. No era más un coto cerrado para la monarquía o la nobleza. Todas estas pinturas de gran formato. Miren, esta es la coronación de Napoleón. Estaba para ser exhibida ante un público masivo. Por lo tanto es pintura de propaganda de algún modo. De propaganda política. En el Congreso de la Nación hay dos grandes pinturas al óleo. Hay un pintor uruguayo que se llamó Blanes. Que también van a ver pintura que no es de la época del neoclasicismo. Pero cumple esa misma función. Pintura de gran formato para ser exhibidas en lugares públicos. Por lo general vinculados a los procesos republicanos. Bueno, finalmente, temas de la pintura neoclásica no eran sólo de la mitología. Sino también había el culto de la personalidad. ¿No? Napoleón se va a hacer retratar de belleza idealizada. Esta mañana una alumna me preguntó muy acertadamente si estas pinturas que no parecían neoclásicas. Es cierto. Pasa que no quería abundar en detalles que la fase final de la Revolución Francesa se llama la etapa del imperio. Cuando Napoleón se proclama emperador. Y la pintura neoclásica, igual que el arte neoclásico, se hace mucho más recargado en esa última etapa final. Cuando el ideal de la Revolución Francesa se distorsiona justamente. Quien debería defenderlo se proclama emperador. Y pone parientes por todo lado como reyes. Entonces también la pintura parece que se vuelve más recargada. Bueno, pero en este sentido quería decir que el tema propagandístico está muy presente en la pintura neoclásica. En forma explícita, con la figura del emperador. En forma indirecta, cuando evocamos un episodio de la antigüedad. Pero estamos comentando la contemporaneidad. ¿No? De manera tal que en estos pocos minutos dimos a grandes rasgos las características básicas de la pintura neoclásica. Que va a adquirir gran trascendencia en el siglo XIX. Porque va a conformar el gusto de los salones oficiales. La pintura oficial de las nuevas repúblicas. Va... Y cuando hablemos de pintura academicista. Van a querer señalar que el modelo es este para seguir. Es decir, cuando retratemos un prócer, cuando retratemos algún acontecimiento histórico en América, se va a preferir este estilo neoclásico. Porque es nítido, se entiende bien el dibujo, es fácil de comunicar. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.